Bienvenidos al show, en este programa especial que hacemos todas las semanas, va variando el horario, porque acá como yo le dije al invitado que vamos a tener, que ya lo voy a presentar, paciencia, es un crack total, gran amigo, la idea es esa, que el invitado se adapte, que mejor dicho, que nosotros nos adaptemos al invitado con el tema del horario, y bueno, son los programas especiales que hacemos en Clave Barça, yo le dije el otro día a ustedes, en esa complicidad que tenemos, qué mejor plan que un plan Barça en nuestro canal de YouTube, en el Sergio González Show, porque no hay nada mejor que un plan Barça. Cortito la editorial de hoy, y ya lo presento al maestro. A ver, yo los veo a todos muy alborotados con el tema de, Sergio, se podrán inscribir los fichajes en la Liga de Tebas, no va a haber problema, no va a haber problema, acá hay una cosa que ustedes tienen que entender, más allá del postureo del Javi, que ya lo conocemos todos, se ejecutaron tres palancas, hay dirigentes muy serios, voy de nuevo, muy serios en el Barça, desde el número uno, que es Jan Laporta, aunque muchos, cuando hay que elogiar, elogian a Alemani, como si Alemani lo hubiese llevado, no sé, Sergio González, yo no tengo nada que ver con el Barça, pero bueno, Laporta, lo llevó Laporta, después hay una comisión directiva de lujo, entonces están haciendo muy bien las cosas, y no se olviden, a todos los que nos ven, que siempre me preguntan, que estas medidas se tuvieron que tomar porque la Junta de Laporta no recibió un club saneado o con superávit desde lo económico, todo lo contrario, recibió un club quebrado. Es más, muchos de estos dirigentes, que estuvieron una década, y los que ahora cuestionan a Laporta, como si Laporta fuese, no sé, el peor presidente de la historia del Barça, porque tuvo que ejecutar tres palancas, y es posible que también tengan que ejecutar una cuarta, pero están vendiendo Laporta, Mephistófeles, esta misma gente, durante diez años, diez años, hizo silencio cómplice con el barteroselismo. El amigo Sandro, que ahora va a tener que ir a declarar en la justicia, por el tema de Neymar, Bartomeu, que también va a tener que recorrer ese mismo camino, viven desfilando por los tribunales de Barcelona. Eso sí, a la hora de cuestionar a una Junta que tiene un año, cuatro, cinco meses, ellos están ahí primeros en la fila. Voten bien, le digo a los ciudadanos de Barcelona, voten bien, porque si este hombre llega a ser alcalde y hace, a paso o menos, algo parecido, o recorre el mismo camino de lo que hizo en el Barça, pobres los ciudadanos de Barcelona. Pero bueno, me meto de lleno en el programa, y ya, ahora sí, presento al invitado del día, a mi amigo Ángel Iturriaga, que nos acompaña en este miércoles, en Clave Barça. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Sergio. Muy bien, encantado, encantado de estar en tu programa y con muchas ganas de hablar de nuestro Barça. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, Ángel, vamos de a poco, vamos de a poco, preparando un poco el terreno, que la gente se vaya sumando. ¿Qué significa el FC Barcelona en la vida de Ángel Iturriaga? Bueno, pues para mí es algo que ha ido aparejado a mi vida desde que nací, prácticamente. Bueno, mi padre es un culé, pues casi casi te diría de nacimiento. Él siempre guardaba un montón de maletas con una serie de revistas y periódicos y demás que yo pude ojear desde pequeño. Y él, de hecho, antes de casarse, bueno, vivió en Barcelona y pudo acudir a muchos partidos del Barça. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo culé, todo lo que tiene que ver con el mundo culé, yo lo tengo inculcado casi desde mi nacimiento. Es algo que ha estado involucrado en mí de siempre, tener camisetas del Barça con cuatro años, ir al museo, ir al estadio. Todos los años íbamos como mínimo a un partido. Nosotros somos de Logroño, en La Rioja, estábamos a 500 kilómetros y viajábamos siempre a ver mínimo un partido al Camp Nou todos los años. Entonces, es algo que ha estado metido en la idiosincrasia de la familia desde toda la vida. Toda la vida. ¿Papá, cómo se llama? Mi padre es Arturo. Arturo. Era de Arturo. ¿Y él te inculcó el amor por el Barça, el sentimiento culé? Sí, sí, totalmente. Bueno, ya sabes lo que pasa a esas edades, que al ser mi padre del Barça, bueno, pues yo reaccionaba, yo decía que era del Athletic Club o era de la Real Sociedad, que ganaban las ligas cuando yo era pequeño, pero a partir de los ocho o nueve años ya me decanté por el Barça porque era el equipo de mi corazón realmente, aunque yo hiciera rabiar a mi padre y bueno, hasta hoy ha sido el equipo de mis ilusiones y de mis desesperanzas en muchas otras ocasiones, ¿no? Sabemos que el Barça es muchas veces como es muchas veces como un tío vivo, ¿no? Y es un tío vivo en el que estamos subidos y lo mismo vivimos grandes alegrías o grandes desgraciados. Una ruleta rusa de emociones, de sentimientos encontrados. A ver, Ángel, bueno, todos saben que Ángel es historiador, es profesor universitario, pero sobre todo es un culé de ley. Ángel, primeros recuerdos. Cuando uno dice, yo soy del Barça, esos primeros recuerdos, ¿dónde fueron? Yendo a ver algún partido especial, identificadas con algún jugador, ¿cómo fue la historia esa de niño? Mira, yo el primer partido que tengo muy grabado en la cabeza es uno que yo tendría siete años, una cosa así, y estaba en casa de mis abuelos paternos un sábado por la tarde, un sábado por la noche, y se fue a unos Asuna-Barça. Yo tengo en la cabeza, creo que es el primer partido casi que tengo en la cabeza, los colores, los Asuna, la afición del Sadar, y se me quedó en la cabeza un futbolista que era Simonsen, Alan Simonsen. Alan Simonsen, sí, sí. Maravilloso, extremo danés, de pelo ensortijado, que llegó a ganar un balón de oro, extraordinario futbolista. No tuvo al final una trayectoria muy larga en el Barça, pero sí que la tuvo bastante productiva, y la verdad que se me quedó grabado este jugador. Y yo cuando acabó el partido le dije, va a mi padre, papá, tenemos que ir a ver un partido del Barça, y tal, tenemos que ir... Y esa misma temporada fuimos a ver al Sevilla en directo, tal, que uno se queda impactado con el Camp Nou, más los siete años que podría tener yo, uno se queda absolutamente impactado. Y esos son mis primeros recuerdos. Un equipo, bueno, en el que estaba Urruti, que estaba Migueli, Alex Sanko, Schuster, Víctor, este es un poco Marcos Carrasco, es un poco mi primer equipo, ¿no? Y el equipo que yo tengo en la cabeza de mi infancia, y aquel del que me sabía las alineaciones de memoria. De memoria, eso, maravilloso. Maravilloso. A ver, el otro día lo hablaba con Marc Siria, porque todos me decían, te cuento sinceramente, me mandaban a mensajes al móvil, Sergio, pregúntale por la inscripción de los jugadores, ya le voy a preguntar, todo el tiempo hablando de economía, Marc Siria, y yo quería que la gente descubra al Marc Siria, que yo conozco, ese que me invitó a su casa, que me recibió con su familia, que me contó historias de su vida, bueno. ¿Qué es un poco también la idea de estos mano a mano, de la entrevistar a gente vinculada a Can Barça? Pero yo pienso, ¿no? En el Barça y en ti, y yo veo a una persona muy del Barça, pero a su vez muy reflexiva, que cuando tiene que criticar, critica, cuando tiene que elogiar, elogia. Este, si miras en retrospectiva, ¿qué fue lo que se hizo mal para que el Barça llegara a donde llegó? Porque lo que yo recién decía en la editorial, es verdad, es un club que la Junta de la Puerta recibió quebrado. Se desperdició, con cuatro Champions nada más, la era Messi. A ver, ¿se puede hacer una especie de resumen, Ángel? ¿Qué fue lo que pasó para que el Barça llegara a donde llegó? Sí, yo ya sabes que hablando de la etapa contemporánea, yo ya sabes que a partir de la llegada de Rosel, yo lo denomino la década ominosa, ¿no? La década ominosa porque durante diez años y de manera progresiva, el Barça va alcanzando una serie de crisis en todos los sectores. Entonces, empieza siendo una crisis social, una crisis deportiva, una crisis institucional, pero además también una crisis ética, porque quedó en entredicho el barcelonismo por culpa de unos dirigentes que puntualmente fueron quienes estaban reciendo al club, ¿no? Entonces, esta crisis, para mí, la crisis ética es la peor de todas, por lo que significa y por los valores que siempre ha llevado aparejados el club y que siempre ha llevado a gala, me parece la más grave, pero por supuesto, la crisis económica que estamos viviendo en este momento, pues bueno, se está criticando a la puerta que active palancas y digo yo, si no activa una palanca o tres palancas o las que haya que activar, ¿cómo se puede levantar un club que está con una masa salarial que es absolutamente incontrolable? O sea, que es que prácticamente la masa salarial del Barça es la suma de la del Manchester City y la del United, la Junta, es una locura, es una absoluta locura. ¿Cómo es posible que un jugador que no le vamos a quitar el mérito como de John vaya a ganar en una temporada entre diferimientos y tal 21 millones de euros? Es que no puede ser, es que eso tiene que estar reservado como mucho para un Messi, para una megaestrella de ese nivel. Entonces, claro, se ha llegado a un nivel de crisis en todos los aspectos que es que es muy difícil de sintetizar, pero ya te digo, para mí, yo lo resumiría en estos cuatro órdenes y que ahora se está intentando subvertir. Desde luego, es prácticamente imposible que se haga de inmediato, pero creo que la puerta, tal y como hizo en 2003, está empezando por intentar subvertirla desde el punto de vista deportivo, con aquello que denominábamos el círculo virtuoso de que si el equipo empieza a ganar y empieza a jugar bien, a partir de ahí comienza la rueda de que la economía va mejorando, de que la sociedad va mejorando y por supuesto, por otro lado, el que se regenere también desde el punto de vista ético, pero comenzar desde la regeneración deportiva para empezar con todas las demás. Vamos para atrás ahora. ¿Qué es el más que un club? ¿Le podemos explicar un poco a la gente esto? Porque quizás muchos lo tienen como un eslogan y yo creo que uno de los temas del barterrosalismo o del neonunismo fue haberse cargado el modelo del más que un club. ¿Le podemos explicar esto a la gente que nos escucha? Sí, la primera vez que surgió este eslogan, como tú bien dices, fue en el discurso inaugural, en el discurso de presentación como presidente del club de Narcís de Carreras. La verdad que fue un término que tuvo mucho éxito y que recogía, venía a recoger digamos todo lo que popularmente se denomina los valores, los valores del club, ¿no? Desde el punto de vista de implicación social, implicación cultural, de vinculación siempre a Cataluña y al catalanismo, respetando siempre la opinión del resto de socios, no significa que todos los socios tengan que ser catalanistas de por sí, pero el club sí que lo es, sí que lo es, porque lo ha sido desde su nacimiento, o sea, esto no es algo que podamos debatir, es así y ya está. De hecho puntual. Eso es. Y bueno, venía a recoger esa idea. Esa idea del mes con club la desarrolla perfectamente ese mismo año en 1968 el gran Manuel Vázquez Montalbán, posiblemente el mayor pensador que ha tenido el club, es posiblemente el mayor pensador que ha tenido el club, que en ese mismo 1968 en la revista Triunfo, de gran éxito en aquel momento a nivel español, hizo un artículo absolutamente maravilloso, es una, es un recorrido por todo lo que es la historia y la filosofía del Barça que se denominaba Barça, Barça, Barça. Yo, para quien no lo haya leído, lo recomiendo vivamente, se puede encontrar en hemerotecas y también se puede encontrar en la antología que ha hecho la editorial base el año, hace dos años sobre Manolo Vázquez Montalbán y su obra vinculada al Barça. Imprescindible, un artículo muy largo, imprescindible, en el que explica todos estos valores y esta filosofía. Y luego, también es un término que recoge a Agustín Montalbán, hijo, ya en el año 73, recoge este término y con este eslogan se presenta de que el Barça es más que un club o algo así, me parece que metía otra palabra en medio, pero es que el con más que un club era, que el con más que un club en catalán. Sí, y con este eslogan consigue ganar las elecciones del 73. Entonces, digamos, que de ahí nace este término que viene a englobar, pues eso, este vínculo del Barça con lo que es la cultura, la sociedad catalana, con la lengua muy especialmente y con todo este tipo de valores que ha llevado a gala el Barça desde sus primeros estados. Me quedó muy claro y pensaba Manuel Vázquez Montalbán, Manuel Vázquez, que tiene su plaza en el Raval, el hombre nacido ahí en el Raval, ese intelectual, artista, escritor, era increíble. ¿Cómo se lo extraña a Manuel? ¿Cómo se lo extraña? Qué lástima que nos abandonó tan temprano allí en ese maldito aeropuerto de Bangkok. Pero sí, a ver, eso es un poco el Barça y eso es lo que el Barça fue perdiendo, sobre todo con esta década a la que hacíamos referencia, porque si el Barça no tiene estos valores, ya no es el Barça, es otra cosa, porque por ejemplo, a ver Ángel, yo sabes lo que vi con mucha pena, con mucha pena, con mucha lástima, que en Can Barça un momento determinado, y esto duró muchos años, en que se rajó de Johan Cruyff, se rajó de Johan Cruyff, esto para mí debería estar penalizado, o sea, no puede ser Johan Cruyff, y hubo una diligencia que de manera adrede dijo, paso de Cruyff, o no. Sí, sí, totalmente, es que quitarle la presidencia de honor a Cruyff, bueno, ponerle en duda, que es lo que hizo Rosel para que, sabiendo que con el carácter que tenía Cruyff iba a entregar al día siguiente su distinción honorífica como presidente de honor del club, ya es una declaración de principios, diría una declaración de guerra a Cruyff y todos los que significa el cruyffismo, que Rosel lo sabe perfectamente porque además le viene de cuna, su padre su padre estuvo vinculado a José Cruz Núñez que es uno de los fundadores de la Masía, nada que ver con su hijo, pero quiero decir que él ha mamado lo que es Cruyff, el cruyffismo y sabe perfectamente qué atacaba y por qué, no solo a Cruyff sino toda la idea que significa Cruyff. Entonces, efectivamente, es que en esa década se perdió la identidad, se perdió la identidad dentro del campo que eso es algo obvio, se perdió algo con el tiempo sobre todo una vez que se fue Pep y demás como entrenador se perdió el juego de posición, se comenzó a buscar un juego más directo con el profesor segura y demás y se perdió la identidad pero lo que es todavía mal porque eso es algo recuperable pero perder la identidad del club eso sí que me parece muchísimo más grave la idiosincrasia que viene especialmente desde 1908 hasta nuestros días prácticamente es una idiosincrasia que se ha mantenido siempre entonces que a quien le guste bien y a quien no pero es la idiosincrasia que ha tenido el club y el intentar romper con ella es lo que creo que es gravísimo y es algo que se intentó hacer desde el roselismo y que desde luego Bartomeu ha sido el equipo de estas ideas a ver hablamos de lo que significa Cruyff para el Barça el legado que trascendió lo futbolístico de Johan pero acá hay dos figuras icónicas en el Barça que son Johan Cruyff y Pep Guardiola otro apuntado por el barterracellismo Pep Guardiola es pegarse tiros en los pies de manera innecesaria porque uno puede entender lo político puede hasta justificar alguna cosa yo quiero ganar usando un camino diferente pero eso también es ignorar algo cultural en Can Barça que es Cruyff Guardiola el modelo la filosofía y en general cuando pasa eso las cosas terminan saliendo mal Totalmente totalmente de acuerdo y es que no respetan a los tótems contemporáneos y no conocen a los antiguos y posiblemente una cosa tiene que ver con la otra por ejemplo cuando se hizo un homenaje a Paulino Alcántara segundo máximo goleador tras Messi de la historia del club y una auténtica gloria de la institución fueron sus nietas a recoger los trofeos de turno y demás y Sandro Rosel les dijo en Petit Comité les dijo a las nietas que qué gran portero había sido su abuelo Paulino Alcántara el segundo máximo goleador de la historia ahí vemos la capacidad o el conocimiento del club que tienen estas personas no han tenido nunca ningún interés y en el caso de Cruyff y de Guardiola yo es que más que de falta de interés o de conocimientos que lo que hablaría es directamente de un odio personal odio personal de que sus figuras opacaban las de ellos ellos tenían muchas ganas de lucir como los grandes totems del momento y veían que gente como Cruyff o como Guardiola pues los opacaban y parecía que todos los éxitos eran estaban vinculados tanto a Johan como a Petit y desde ese punto de vista siempre les han tenido una gran envidia yo lo llamaría odio porque es que les he oído hablar y es que hablaría de odio las reuniones que ellos hacían y cómo se dirigían tanto a Cruyff como a Guardiola cuando ellos no estaban delante es algo conocido en muchos círculos barceloneses y bueno es que directamente podemos hablar de odio y mira como bien decías tú antes consiguieron acabar con Cruyff y consiguieron aburrir a Guardiola hasta que se fue a buscar la vida a otros lugares sí 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 un crimen un crimen total a ver yo digo lo siguiente para mí esta gente es peligrosa porque ahora también va a tener que pasar por tribunales porque en su momento autoincriminaron al Barça para exculparse ellos pero yo veo a un Laporta porque me quiero meter en el presente también veo a un Laporta recargado un Laporta feliz un Laporta en su salsa diríamos los argentinos volvió al club de su vida quiere lo mejor para el Barça y obvio que está obligado a tomar este tipo de decisiones que si a ver mucho la tildan de impopulares o que no se tomarían en épocas normales pero por otro lado hay mucha ilusión en el barcelonismo con la plantilla que está armando el presidente Mateo Alemán y toda la junta directiva estamos en esa misma sintonía Ángel si si se ha logrado volver a ilusionar a un público a unos aficionados que hasta hace cuatro días pero es que hasta hace cuatro días estaban absolutamente hundidos que solo estaban pensando en la crisis económica en la crisis deportiva y ya te digo en la crisis social y en la ética entonces efectivamente es un desastre absoluto y se ha conseguido recuperar la ilusión ya sabemos que Laporta es un optimista por alguna entonomasia y si algo contagia es optimismo en 2003 lo hacía y ahora parecía que venía con un perfil un poquito más bajo en las elecciones y tal pero ya este año yo creo que se está volviendo a ver a Laporta a Laporta encendido a Laporta hiper optimista y demás yo creo que el año pasado se veía más aún Laporta preocupado este año se ve otra vez a Laporta lanzado al Sigaleru que le decía entre bromas alguno de sus compañeros de agenda entonces bueno pues creo que estamos volviendo a ver es Laporta que desde luego está arriesgando pero como ha hecho siempre que es presidente o sea si uno vota Laporta vota todo el PAC exacto está arriesgando con las palancas está arriesgando ¿qué quiere? volver a poner al Barça en la élite europea es que hasta el año pasado ha estado legítimo de la élite europea o sea es que en cuanto venía una competencia medianamente decente es que salía no derrotado salía goleado humillado a veces humillado por la Roma por equipos que en teoría deberían ser inferiores al Barça entonces porque que se gane el Bayern el Liverpool vale pero no de esas maneras entonces eso pues volver a competir en Europa y desde luego para hacerlo había que hacer una sacudida en la plantilla que es la que se está haciendo y la que confiemos que se termine de hacer con el fichaje como mínimo de un lateral esperemos que sea de dos y si ya llega Bernardo Silva bueno pues habrá habrá fuegos artificiales ¿no? ahí sí ya la guinda que falta a ver vamos a cambiar de frente ¿qué estás escribiendo últimamente? ¿y qué estás leyendo? quiero que la gente sepa ¿qué está leyendo Ángel Iturriaga? ¿y qué está escribiendo? pues libros del Barça escribiste tres hasta ahora o vinculados al Barça eso es vamos a repasarlo ¿cuáles son los libros? sí el primero que hice fue el diccionario de jugadores del Barça un recopilatorio de todos los jugadores del Barça hasta 2010 año en que se hace el libro con una descripción de cada jugador el siguiente año hice lo mismo pero con técnicos y directivos incluyendo segundos entrenadores preparadores físicos etcétera y bueno saludos a nuestro amigo Mauricio que está un poco por allí ahora saludamos a todos porque hay muchos comentarios gracias Mauricio y el tercero fue una novela que hice junto con mi amigo David Valero economista también muy reconocido en el ámbito barcelonista una novela sobre Paulino Alcántara precisamente a partir de a partir de la biografía real de Paulino Alcántara y de la autobiografía que él escribió recreamos un poco lo que es su vida para dar a conocer una serie de hechos históricos que no se habían descubierto hasta ahora y para que digamos su personaje adquiriera adquiriera el valor que realmente tiene porque hicimos una comprobación entre socios del Barça y un porcentaje altísimo desconocía la existencia de quien en aquel momento cuando hicimos el libro era el máximo goleador del Barça luego lógicamente superado por Messi como todos que locura que locura además reivindicar la figura de Paulino Alcántara que hay que tener memoria también por los jugadores los ídolos los que dejaron cosas dentro del club a nivel deportivo también a nivel personal eso hay que recordarlo siempre y con mucho orgullo por eso cuando yo siempre digo cuando el hincha tiene desmemoria o se le olvidan algunas cosas a nombre del presente de la actualidad yo a veces los invito a reflexionar y les digo chicos en el caso de Messi por ejemplo paren la pelota tengan cuidado estamos hablando de Messi Paulino Alcántara Ladislao Kubala Johan Cruz tantos tantos jugadores que pasaron por el Barça pero bueno esto es así esto es así a ver pero yo quiero saber también ¿qué lee Ángel Iturriaga? ¿cuál es su material de lectura? ¿ahora qué está leyendo Ángel? durante el año leo sobre todo tipo de cosas además ya sabes que soy profesor de historia y suelo leer bastante sobre historia pero en este momento como justo he cogido vacaciones la semana pasada y estoy empezando un proyecto nuevo del que ya hablaremos porque todavía no me dejan hablar mucho de él un proyecto un proyecto con otro autor estoy releyendo un libro que escribió Josep Pové también historiador muy conocido a nivel barcelonista que forma parte de la comisión histórica que se denomina cuando no eran ni once cuando no éramos ni once digamos que habla de la primera década de existencia del Barça y por otro lado estoy leyendo en inglés un libro sobre los orígenes de la Federación Inglesa ambos sí lo he pillado por Amazon un libro súper interesante y que y que bueno cuenta como aquellos primeros universitarios empezaron a armar este deporte y lo empezaron a distinguir del rugby fútbol ¿no? que que denominaba entonces un libro francamente interesante y estoy un poquito con los dos a caballo ahora parte por investigación y parte por debajo me parece brutal y también quiero que la gente conozca a ese ángel saber qué lee lo que escribe los proyectos que tiene a ver ángel yo leí un libro donde se hablaba de que porque viste que la política en España está muy vinculada al Barça bueno a la catalanidad la persecución la falange franquismo yo leí un libro que muchas veces me pregunta pero yo no tengo la autoridad del conocimiento para explicarlo tan bien como seguramente lo tienes tú el caso de Stéfano me imagino que lo conoces ¿no? y bueno hay muchos culés me preguntan Sergio ¿es verdad que Franco el poder político en ese momento le robó al Barça a Alfredo de Stéfano? ese libro yo creo que es incontrovertible por los documentos que tiene más allá desde luego del prestigio que tienen tanto Jordi Finestras como como Xavier García Luque los autores magníficos ambos y además muy vinculados al Barça en este momento más allá del prestigio de ambos efectivamente solo ver los documentos nos lleva a ver que desde luego el gobierno intervino y al final intentó optar por una medida salomónica que era que Madrid y Barça compartieran a Di Stéfano cuando realmente el negocio legal con el club que realmente tenían los derechos lo había hecho el Barça entonces bueno el Barça montó en cólera y al final terminó renunciando a los derechos de un Di Stéfano que terminó por convertirse en el gran icono del Real Madrid de Madrid si por eso quise hacer referencia al libro por Jordi también que es un maestro un crack y bueno pero sí a ver es un tema que hay mucha polémica al respecto para mí el libro fue contundente en cuanto a las evidencias pero hay mucho culer que no lo sabe que se piensa que bueno que Di Stéfano o Di Stéfano como dicen en España siempre estuvo todo cerrado con el Real Madrid y que no tuvo la posibilidad de jugar hay fotos de Alfredo con Kubala con la camiseta del Barça y bueno esto fue un tema que hizo mucho río lo que pasa es que como todo fue tapado por el poder político de turno por la falange en aquel momento sí sí totalmente así fue sí sí de hecho Di Stéfano y Kubala eran íntimos amigos y incluso viajaban en ocasiones de vacaciones juntos y efectivamente en los homenajes de uno y otro estuvieron ambos y Di Stéfano llegó a jugar dos partidos amistosos con el vestido azul grano vestido azul grano claro sí sí ahí están las las fotografías sí sí las evidencias incontrastables sí sí así que bueno vamos pasando de pasado presente futuro tenemos tantos temas para hablar con con mi amigo Ángel Iturriaga Ángel ¿qué significa Pep Guardiola para el Barça? Bueno yo creo que tanto como jugador como entrenador representa prácticamente lo que es la idiosincrasia de un barcelonista porque tenemos que recordar que mira la primera la primera imagen de Guardiola que me viene a la cabeza es la de un niño recoge pelotas por aquella en los años 80 los niños de la cantera eran quienes se encargaban de la Masías eran los que se encargaban de recoger las pelotas cuando salían del terreno de juego y el primer recuerdo que tengo es Guardiola en una celebración del Barça me parece que era el partido del Gote puede ser con Víctor con Víctor celebrando una victoria y haciendo así o sea Guardiola es un culer de cuna sin ninguna duda a partir de ahí bueno fue dando todos los pasos por la cantera y demás practicando un juego poco entendido por muchos aficionados porque era un jugador muy liviano un jugador que como él siempre dice yo no saltaba yo no corría yo solo pensaba en el campo prácticamente estaba todo en la cabeza pero claro pero pensaba un segundo antes que los demás y era siempre muy preciso en las entrenas y eso le dio para ser si no el mejor medio centro de su época pues el mejor junto a Fernando Redondo que para mí es otro auténtico fenómeno para mí se juntaron esos dos grandísimos medios centros en esa época y eso Guardiola para mí fue digamos la prolongación de Cruyff sobre el campo y luego creo que ha vuelto a ser la prolongación de Cruyff en los banquillos tanto por personalidad como por manera de interpretar el juego por manera de enfrentarse a los medios de comunicación creo que no solo ya en lo que es la interpretación del juego digamos que dio dos vueltas de tuerca al juego de Cruyff sino que tanto en la manera de interpretar lo que es la profesión de entrenador como la manera de defender al Barça porque sobre todo desde que llegó Rosel al final quien defendía al Barça desde las ruedas de prensa era él y ejerció prácticamente como como un presidente impector aunque no lo fuera bueno creo que sin duda todo ello le convierte en un mito viviente del barcelonismo y en una de las que para mí son las seis grandes figuras de la historia del Barça que son absolutamente incontrovertibles ¿quiénes son? si yo te hablaría cronológicamente te hablaría de Gamper de Samitier Kuala Cruyff Guardiola y Messi para mí las seis figuras históricas del Barça para mí son los infonos incontrovertibles luego entraríamos en muchísimos otros grandísimas estrellas grandes leyendas pero para mí esos seis por lo que ha significado dentro y fuera del campo para mí son absolutamente incontrovertibles ¿cuántos melones que me abrís? porque ahora viene el Gamper viene el Gamper tiene la Joan Gamper explícale a los chicos que no saben hay muchos que no conocen la historia del Barça que son hinchas del Barça no me quiero poner malo pero de contemporáneo de ahora de los últimos cinco o diez años que se sientan en un sofá y tuitean y dicen cosas del Barça desde la más absoluta ignorancia pero bueno a ver ¿quién era Joan Gamper? ¿quién fue? Joan Gamper fue alguien que hizo algo tan grande que por ejemplo tú y yo sería imposible que estuviéramos hablando aquí y probablemente ni nos hubiéramos conocido porque posiblemente si nos hemos conocido fue a través del Barça ¿no? en el momento dado entonces hasta ese punto puede llegar la trascendencia de Gamper bueno Gamper fue en realidad era un jovencito suizo que amante de todos los deportes un buen ciclista tenista jugador de golf y sobre todo un apasionado del fútbol que había jugado en su país en el Basel en el Excelsior y que con 21 años llega en principio para venir de paso a ver a unos familiares que tenía aquí porque él se iba a un trabajo que tenía en Fernando Po en una colonia africana bueno él se asienta en Barcelona empieza a visitar gimnasios se empieza a sentar le gusta la cultura catalana y termina quedándose y no solo eso sino que pone un anuncio en una publicación en la que bueno busca busca jóvenes dentro de Barcelona para que formen un equipo quiere que formen un equipo con los días bueno va reclutando en el Ginásulé muy famoso en la Barcelona de la época un gimnasio muy famoso en aquel momento va reclutando una serie de jóvenes y con el tiempo a finales de 1899 termina por fundar junto con una serie de jóvenes y mayores bueno pues suizos británicos alemanes y y y catalanes termina por fundar lo que es el lo que es el fútbol club Barcelona como hoy lo conocemos ¿no? en aquel momento lógicamente con la denominación inglesa de fútbol club Barcelona escrito escrito en inglés ¿no? fútbol y club bueno club se escribe igual pero fútbol escrito en inglés a partir de ahí no fue el primer presidente del club porque era menor de edad para la legislación española de la época ah que buen detalle sí pero siempre fue una de las figuras clave fue el primer capitán del equipo el primer entrenador cuando todavía no existía la figura de entrenador pero digamos que era el director técnico como decís en Argentina del equipo el DT eso es el DT durante los dos primeros años a partir de ahí hubo comisiones técnicas que él siempre lideró y fue también un reclutador de jugadores y no solo eso sino que además durante cinco mandatos fue el presidente del club que muy especialmente en 1908 cuando el club estaba a punto de desaparecer y hubiera pasado como tantos otros clubes de la época es una época de crisis absoluta de en una serie de clubes barceloneses pero en una asamblea que era para cerrar el club él se levantó de la silla dijo por encima de mi cadáver este club no desaparece y se fue puerta a puerta a llamar a ilustres políticos y ciudadanos barceloneses a los que involucró en el club en ocasiones a algunos de ellos políticos de la Liga Regionalista Catalana y gracias a que se involucró toda esta gente bueno pues se logró recuperar el Barça pasó de 30 y tantos socios a 100 de 100 a 500 y poco a poco fue creciendo el número de socios hasta que a mediados de los años 10 ya podíamos decir que estábamos ante uno de los mayores clubes a nivel de España increíble y la historia tuvo un final trágico Joan Gamper siempre también marcado por temas vinculados a lo personal a lo político pero yo les digo ahora Ángel va a contar o va a postillar está bien que ahora estemos todos pensando en Rafinha en Koundé en Levandowski en Bernardo Silva todos fabulosos pero sin Joan Gamper esto hubiese sido imposible ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? Ángel lamentablemente tuvo un final trágico ¿no Gamper? Sí en las biografías que bueno y en lo que ha escrito además parte de su familia parte de su familia se ha dedicado a escribir el legado de su abuelo de su hijo bueno pues deducimos que al final se suicidó por culpa de sobre todo de dos factores por un lado el crack del 29 le afectó muchísimo a sus empresas no te digo que le dejara pobre pero de ser una persona muy bien sisulada económicamente pasó a tener graves problemas económicos como muchísimos empresarios de la época pero lo que sí señala su familia que nunca superó fue el hecho de que en 1925 se le obligara a exiliarse por diversos motivos que luego si quieres detallamos se le obligó a exiliarse del país y durante no me acuerdo ahora a la estancia si durante un año o dos estuvo obligado a estar fuera de España y fuera de su querida Barcelona eso le afectó de una manera muy muy fuerte y una cosa vinculada a la otra el hecho de que ya no se le permitiera tener un cargo dentro del club o una vez que volvió y demás y eso hizo que le afectó muchísimo en lo personal y parece que una cosa unida a la otra le llevó al suicidio una gran pena el fundador a ver Jair vamos ahora sí a ver algunos comentarios que bueno ahí vi a Mauricio y tanta gente que estaba preguntando a ver perdón amigo me voy a poner las gafas porque la presbicia manda si Jorge nos está saludando ahora Jorge grande Ángel y Sergio qué gusto escucharles y verles gracias Jorge querido Germán Álvaro hola Sergio hola Ángel gracias por esta información tan valiosa saludos de Guatemala grande Guatemala mucho culé en Guatemala Javier buenas noches Sergio gran invitado Ángel gracias Javier Mauricio así hostigaron a Pepe el matronasolismo es lo peor ni me lo diga ni me lo diga se cargaron a Guardiola Jorge qué bien que invitaste a señor Iturrea saluda Sergio gracias Jorge querido es un amigo muchas gracias Jorge Héctor de León hoy vine tarde Sergio pero gran entrevista como siempre grande Héctor muchas gracias gracias bueno a ver la gente se va se va enganchando va haciendo comentarios y eso también es importante pero es así Ángel es así el Barça tiene una historia de atrás lo que pasa es que en esta era moderna de todo con prisa de todo ya hay mucha gente que lo ignora que no lo lo desconoce y pasaron personajes tan ricos por el Barça a nivel deportivo dirigencial bueno también intelectuales como el que recién nombramos Manuel Vázquez Montalbán como lo extraño como lo extraño yo era un lector voraz de todo lo que escribía Manuel pero ese Barça 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 es para mí es una biblia es una biblia en clave en Mesquim Club y sobre todo para que la gente entienda lo que se interpreta al fenómeno Barça es una síntesis perfecta de lo que es la filosofía azulgrana y además yo el otro día puse un extracto de ese Barça 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 para aplicarlo a nuestros días y es que sirve perfectamente estamos hablando de 54 años después de ese artículo sirve perfectamente para nuestros días esa es la grandeza de Vázquez Montalbán que sigue vivo su filosofía su doctrina sigue viva a pesar de la desgracia de su muerte es verdad a ver ahora sí nos volvemos a meter en el presente esta plantilla de Chávez recargada que ilusiona la porta haciendo malabares y tomando decisiones que en otras circunstancias quizás no hubiese tomado porque esto de las ventas de activos hace un rato lo puntualizabas claro con un cruz añado económicamente superavitario era lógico que la porta no iba a recorrer ese camino pero cuál era la opción porque cuando uno critica cuando uno dice pero la porta está vendiendo activos ahora bien cuál es el plan cuál es la alternativa porque el Barça es el equipo más importante del mundo tiene que competir tiene que volver a ganar tiene que volver a jugar bien entonces cuál era la opción porque esto es lo que no dicen aquellos criticadores seriales como yo le llamo que critican todo nada les viene bien cuál es la solución Ángel cuál era yo no soy especialista en economía pero es que es que no se me ocurre otra cómo aligeras la masa salarial si los jugadores tienen un contrato y claro ahora tienes a por ejemplo a Bredway o a De Jong que no se quieren ir porque es que esas cantidades tan desaforadas no se las van a totalmente fuera del mercado no se las van a pagar ni en Inglaterra claro no sé si en algún país árabe y no se quieren ir claro entonces es completamente imposible que quieran pagar esas cantidades es que el Barça está totalmente fuera de mercado en sueldos por eso yo creo que una de las mejores cosas que está haciendo Alemany es es hacer esos límites salariales que nadie pueda pasar de tales cantidades creo que 12 millones ya son millones pero 12 millones es el tope y que ningún jugador pueda pasar de eso pero claro si ahora tenemos jugadores que entre diferimientos y tal están cobrando 21, 17 barbaridades por el estilo y que además no son jugadores trascendentes en el equipo eso te iba a decir y otro tema Ángel fíjate porque siempre el Madrid y el Barça se miran el uno al otro pero hay jugadores del Madrid que tienen no sé 4 o 5 Champions las últimas de los últimos años que no ganan ese dineral puede ser que el Barça que en los últimos años no nos fue bien desde lo deportivo hayan jugadores que ganen mucho más que jugadores del Madrid como Modric Kroos Casemiro que ganaron 4 o 5 Champions eso también hay que mirarlo y los jugadores ellos mismos tienen que ver para adentro y hacer autocrítica y decir no yo no puedo ganar esto primero ya dejo de lado la comparación con lo que gana el Madrid el Barça ha pasado por una situación económica muy delicada a mí me ha firmado un contrato otro dirigente que evidentemente el club no puede asumirlo entonces si yo me quiero quedar en el Barça un esfuerzo tengo que hacer y acá no pasa porque le pongan o que lo obliguen a hacer ese esfuerzo tiene que nacer a veces el jugador yo creo que el propio Laporta a veces cuando declara declara en ese camino o busca eso que los jugadores tengan ese gesto sí efectivamente yo creo que muchas otras personas lo deberían tener y así además demostrarían que de verdad están involucrados con el equipo porque como demuestras que estás identificado con el equipo en el que estás es cuando ayudas en un momento en un momento delicado yo por ejemplo recuerdo como ejemplo de esto cuando Joseba Echeverría jugador del Atlético el club renunció a cobrar absolutamente nada en su última temporada como provisional bueno pues esto a mi me parece un ejemplo y un ejemplo de un jugador absolutamente involucrado sabemos que algunos jugadores han tenido gestos otros no y bueno quizás no estaría mal que hubiera más lucecita aquí grafos en esto si bien claro eso desde un punto de vista moral pero desde un punto de vista legal claro si alguien ha firmado cobrar 21 millones tiene derecho a cobrarlo de dónde lo sacas es que es imposible es completamente imposible entonces lo mejor sería buscar una salida para sus jugadores seguro seguro a ver Ángel me dice Jair que hay una pregunta para ti a ver vamos a poner otra vez gafas perdonen mis suscriptores y amigos Jorge Priego antes de la composición del himno del Barça ¿se reproducía alguna música antes del inicio de los partidos? le pregunta el Ángel pues no lo sé exactamente yo creo que no que no se reproducía sí que había costumbre de que hubiera de que fuera una banda antes de los partidos como todavía ocurre en Valencia por ejemplo y amenizar al público antes del partido y demás sobre todo cuando eran partidos importantes pero en concreto no sé qué tipo de marcha o qué tipo de qué tipo de canción podría ser si hubiera alguna en concreto la verdad que lo desconozco bueno la pregunta del amigo Ángel estábamos hablando de lo económico bueno no es nuestra especialidad pero por sentido común el gesto ayudar al club si uno dice que es culé bueno algo espera el presidente porque además hay límites salariales ahora pero bueno vamos a meternos en el fútbol yo sé que te encanta analizar el juego te gusta Xavi como entrenador ¿qué viste hasta ahora del Barça de Xavi y qué esperas de cara a la próxima temporada con los refuerzos? hay algo que me gusta mucho en Xavi no me gusta todo pero hay algo que me gusta en Xavi y es que es algo que creo que hablé contigo particularmente tomando un café un día en Barcelona y es que es un talibán de la idea y creo que en el momento en el que se encontraba el Barça en ese momento puntual de crisis y viniendo de la nada absoluta desde el punto de vista táctico que era Kumani porque era la nada desde ese punto de vista creo que alguien tenía que sacudir absolutamente y recuperar las ideas que han dado los grandes éxitos las ideas con matices pero las ideas de Kruip de Rijka si quieres de Guardiola incluso de Luis Enrique con muchos matices pero digamos recuperar ese gran Barça y esa manera de jugar al fútbol recuperar el juego de posición recuperar el tercer hombre buscar al hombre libre bueno todas estas cuestiones la salida limpia del balón desde atrás el volver a jugar con extremos toda esta serie de cuestiones que han sido digamos como los 10 mandamientos del barcelonismo hasta hace 4 días y ahora parece que se había olvidado y parece que se apostaba por centrocampistas físicos y que se nos olvidaba como jugaba el Barça Barça había perdido la identidad absolutamente si hay alguien bueno para recuperar la identidad creo que es Xavi Xavi creo que es más talibán incluso que Pep creo que Pep es más flexible creo que es más flexible y que ha vivido de más fuentes por ejemplo Pep siempre lo reconoce ha vivido mucho de Saki ha vivido de entrenadores alemanes y con matices a mí me parece el mejor entrenador del mundo pero siempre pone matices en su equipo Xavi creo que es un talibán y yo creo que de la idea barcelonista y más allá de que no siempre reproduzca el mismo esquema que eso me parece secundario porque al final el esquema como dice Menotti no dejan de ser números de teléfono ¿no? al final eso no deja de ser una posición de partida pero tanto con el 4-3-3 como con el 3-2-2-3 con los media puntas en los cuadrados que dice Xavi creo que con esos dos módulos está reproduciendo o está intentando reproducir la esencia del juego que siempre ha gustado al Camp Nou o esa gran parte del Camp Nou y sobre todo la que ha dado los grandes éxitos porque no es una cuestión estética es una cuestión de que a través de ese juego es como han llegado los éxitos aquí traes a Escolari como quería en su momento Rosel y es otro mundo yo no sé si hubiera ganado algo o no pero no reconoceríamos al equipo con Xavi sé que lo vamos a reconocer y que probablemente llegaran los títulos yo creo que este año con la plantilla que hay tienen que empezar los títulos y tiene que empezar a llegar el juego de una manera más incadenada porque el año pasado vimos partidos sueltos en Real Madrid es un gran ejemplo en el Bernabéu con el 0-4 pero pero vimos partidos sueltos en los que vimos un Barça totalmente reconocible y en el que parecía que veíamos signos de aquel gran Barça de Péu sin embargo también teníamos otros partidos en los que no era reconocible entonces como una inestabilidad ¿no? y cierta anarquía por momentos cuando las cosas no salían hay que alcanzar la regularidad yo creo que fue un golpe muy duro la eliminatoria con el Eintracht jugaba a un ritmo al que no estaba acostumbrado el Barça y le pasó por encima sueltos en el Camp Nou y creo que eso fue un golpe duro junto con la lesión de Pedri fue un golpe muy duro y ya a la fase final de la temporada bueno pues digamos que de aquella manera se alcanzó el segundo puesto pero con partidos un tanto mediocres pero creo que ya hemos visto indicios de que podemos ver un gran Barça esta temporada Ángel llevamos casi 50 minutos de charla yo le llamo charla de amigos te pasan rápido y no hablamos de Leo no dijimos nada de Leo Messi bueno lo nombraste como una de las seis figuras más icónicas de Barça toda la historia pero a ver yo escucho a Laporta como queriendo reparar algo con Leo diciendo no me gustaría que el final de Leo sea el que fue yo lo quiero recuperar Laporta para mí fue muy claro habló como jugador a mí me consta que Xavi habla con Leo que tiene un diálogo muy fluido yo te diría más que una vez por semana por lo que a mí me cuentan algunas fuentes que bueno Leo no vería con malos ojos volver y retirarse en el Barça esto lo contó aquí en exclusiva en mi canal Verónica Brunati que tiene algún tipo de llegada con Leo Messi no nos olvidé del Topo López que desgraciadamente no está más aquí con nosotros pero era gran amigo de Leo y su familia pero era la ex esposa de Topo además es una periodista de lujo y bueno entonces otra vez empieza el rumrum volverá Leo al Barça habrá alguna posibilidad yo creo que más allá de cómo termine la película o el operativo seducción para que Leo pueda volver hay que reparar aquella salida sobre todo cómo se dio con Leo acongojado entre llantos porque si nosotros los del Barça los hinchas del Barça no tenemos memoria y maltratamos a un ídolo así vamos por mal camino vamos por mal camino porque cuando queremos reivindicar la figura de Johan Cruyff la figura de Guardiola ya sabemos todo lo que hizo el Bartor Roselismo tampoco nos podemos quedar callados por la forma en que se fue Leo yo creo que el propio Laporta haciendo autocrítica sabe que algún error cometió y quiere enmendarlo no sé cuál es tu mirada si estás de acuerdo si no estás en la misma sintonía me lo dices no hay ningún problema sí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas estoy seguro que en cuanto a información tanto tú como Vero Brunati tenéis alcance y aparte me consta que lo tenéis mucho más cercano a la familia de Leo y seguro que tenéis como siempre información muy fresca porque siempre sois dos de los periodistas que tenéis exclusivas en este sentido gracias amigo es cierto hay que reconocerlo porque tú siempre siempre has sacado y Vero Brunati igual en cuanto a mi opinión pues estoy muy de acuerdo una leyenda tan grande tan grande la más grande que ha habido sobre el terreno de fuego en el Barça en lo que es estrictamente sobre el terreno de fuego la más grande que hemos tenido no puede salir así no puede salir así fíjate entiendo que pueda salir pero no así yo también claro entiendo porque la situación económica era tan monstruosa que puede que salga pero no podemos hacer concebir esperanzas tanto a la afición como al propio Messi de que todo se va a arreglar y de que a la noche a la mañana algo pasa nunca sabremos exactamente lo que pasó en las reuniones internas o lo sabremos que no lo sabremos de que un tiempo pero algo se rompió algo falló en lo personal no sé si tanto con Messi como con su padre también estoy seguro que vosotros tenéis mucha más información sobre esto pero está claro que una leyenda como Leo no se podía ir de esta manera con esas lágrimas con esa sorpresa estábamos todos en shock estaba Leo en shock en la red de prensa estábamos todos los aficionados yo no me lo creía no quería ni ver la red de prensa digo esto no puede ser y creo que esto nos pasó a muchos culés entonces eso hay que repararlo de alguna manera y yo creo que ahí es la deuda moral de la que hablaba Laporta yo también interpreté que hablaba de la recuperación de Messi si es posible como futbolista porque además tampoco lo veo en otra figura en este momento porque creo que es un jugador que puede tener un recorrido largo si luego se quiere incluso a la MLS etcétera puede tener un recorrido solo con la calidad que tiene puede jugar hasta los 40 años sin ningún problema tranquilamente el otro día lo vi intacto impecable adaptado ya el Paris Saint Germain me gustó me gustó cómo fluyó el juego de Leo otra vez está muy además Leo también esto entre nosotros no digo que se haya estado cuidando para jugar rendir en la selección argentina de ganar sus títulos pero casi casi porque él tenía la cabeza en Barcelona hay un proceso de adaptación y estaba argentino por medio entonces ahora está su último mundial pero bueno la esperanza está Ángel la ilusión está de que sobre todo que la última foto de Leo en Clave Barça sea una foto con Leo sonriendo bañado del cariño de la afición de Blaurana es lo mínimo que se merece Leo y si Laporta lo consigue yo lo voy a felicitar al precio porque la verdad que a las glorias hay que despedirlos así yo entiendo el contexto entiendo lo que ocurrió el contrato la inscripción del contrato en la liga Tebas quizás alguna recomendación alguna balista pero a ver desde lo profesional no tanto con el corazón sino con la cabeza con los números al presidente entiendo todo entiendo todo pero permítame decirles que yo no quiero que la última imagen de Leo en el Barça sea la que terminó siendo es así y yo lo digo con el corazón en la mano y ojalá Leo tenga revancha y pueda despedirse en su casa con su gente porque también hubo pandemia ese fue otro gran tema otro gran tema pero bueno ojalá ojalá además a mí no me gustaría que fuera siquiera un homenaje pues Messi merece algo más que un homenaje sino que a mí a mí lo que me gustaría de verdad es que como mínimo estuviera una temporada más que luego ya sé que muchos analistas dicen es que no tiene encaje es que ahora que hacemos presión arriba Leo no va a presionar es que tal me da igual es que me da igual o sea Messi compensa todo eso el problema es lo mal rodeado que estuvo en estos últimos años pero Messi solo y el resto con la generación que tenemos ahora mismo de futbolistas la nueva generación de jóvenes salidos de la masía más los nuevos fichajes que han llegado creo que sí que se puede volver a formar un equipo extraordinario ya lo digo alrededor de Leo pero que sea un jugador importante en el equipo exacto después otra cosa que algunos pasemos página de Messi yo hubiese querido pasar página de otros jugadores que tienen jubilaciones de privilegio en el Barça y que se llevan mucho dinero y no aportan nada nunca hubiese querido pasar página de Messi pero a ver chicos si viene Messi a quien sienta a cualquiera a cualquiera no me importa no me importa hay un hecho de que hay que reivindicar lo que pasó con Messi y hay que despedirlo como se merece no me importa a quien siento a cualquiera y al primero es a Dembélé que ahora todos están enamorados de Dembélé como si Dembélé bueno ojalá que le vaya bien a Dembélé porque si le va bien a Dembélé le irá bien al Barça pero yo quiero ver a Dembélé en partidos importantes en la liga en el recorrido en la Champions que se ponga el equipo al hombro porque hasta ahora a mí un amistoso yo le digo de corazón un amistoso o dos o tres pero bueno tiene la confianza en el entrenador seguro va a jugar pero a ver yo del que nunca hubiese querido pasar página era de León así que bueno tiene que haber revancha esto tiene esa foto nos la tenemos que sacar acá de la cabeza basta basta eso es lo que yo pienso y yo soy así soy sanguíneo y lo digo a ver Ángel antes de ir cerrando estaría hablando hola contigo querías hacer alguna aclaración sobre Ricky Puch y dale Hacela ah sí sí bueno como es un tema de como es un tema de último de última noticia sí que me gustaría sirviendo el caso de Ricky Puch para ver un poco cómo son los sismos en el barcelonismo creo que es un ejemplo perfecto y es lo mismo que pasaba en la primera década de la historia del Barça creo que pasa hoy en día con Ricky Puch yo creo que muchos aficionados sobre todo los que somos más digamos de la corriente cruifista nos ilusionamos con Ricky Puch pero nos ilusionamos con Ricky Puch porque lo habíamos visto jugar tanto en el juvenil como en el filial pero muy especialmente en el juvenil pues yo recuerdo que Ricky Puch fue el mejor jugador de la final de la Jouth League con el Chelsea 2018 estamos hablando solo hace cuatro años el mejor jugador de la final de la Jouth League 2018 contra un Chelsea en el que estaban Rhys James Connor Gallagher y estaba Hudson O'Doy tres tíos que los vamos a ver en el mundial este año y Ricky pasaba por encima de ellos tranquilamente Ricky con Collado Abel y demás pero Ricky como el mejor jugador de aquel equipo pasa como juvenil al filial y sigue demostrando que tiene unas condiciones extraordinarias yo creo que es lógico que el aficionado que tenemos devoción por este tipo de jugador de talento con capacidad para filtrar balones y tal nos ilusionáramos tras unos años en los que en el Barça habían existido Paulinho Arturo Vidales y tal nada en contra de estos jugadores pero eran perfiles que no son interiores clásicos del Barça para jugar a lo que tradicionalmente ha jugado el Barça y Ricky sí que parecía que era es verdad que yo llegué muy ilusionado con él y también digo que me he llevado una decepción me he llevado una decepción con él porque me consta que se le ha subido mucho a la cabeza el haber llegado al primer equipo que no sobre todo que no ha hecho caso a los entrenadores porque podíamos decir no es que Valverde es otro tipo de entrenador sí pero Setién encajaba muy bien con sus ideas y tampoco tuvo algo de protagonismo pero poco y tampoco triunfó totalmente y no llegamos con Xavi ¿no? Xavi es su humanidad y Xavi ha hablado muy bien de él desde lejos y una vez que lo entrenó lo dejó el último del banquillo entonces está claro que algo pasa con él y su comportamiento tanto en los entrenamientos como fuera de los mismos parece que no ha sido el ideal parece que se ha comportado un poco como si fuera una vedette y con cierto vedetismo y esto parece que no ha gustado dentro del club ¿no? y fíjate siendo un jugador muy apoyado por esta junta directiva al final bueno ya ha terminado por salir y fíjate que el destino ya nos dice algo el destino de irse a la MLS que es verdad que es una liga pujante cada vez más pero no quiere seguir compitiendo en el ritmo europeo no se quiere ir a un equipo ¿y tiene cuánto? ¿22, 23 años? 22 claro que yo entiendo ir con 30 pero 22 como Bernardeschi que se ha podido ir con 28 o 29 pero es que se ha ido con 22 claro entonces dices es que parece que y se va a Los Ángeles parece que busca más el glamour como suelo decir yo de SESC en estos últimos años que busca más ciudades con glamour que lo que es el terreno de juego entonces para mí ha sido una decepción pero a lo que me refiero es el odio que ha habido también hacia Ricky Puig futbolista entre un sector de la afición o sea creo que se han visto los sismos entre una parte de la afición que lo tenía en las nubes y otra que lo tenía totalmente y era un poco lo que te quería ejemplificar que no cambia la afición aunque hayan pasado es así es cíclico a ver antes de ir cerrando Juan Velázquez gracias por la donación querido gracias por estar aquí por participar en el especial aquí yo le dije siempre a Yair a Joel Berrangel que son los dos amigos que me dan una mano aquí en el canal permanentemente que mejor plan que un plan Barça este es un plan Barça 100% Barça así que bueno siempre con invitados y conociéndolos un poco más como en este caso a Ángel Eturrea Ángel que lindo directo que buena charla a ver que nos quedó quedó algo en el tintero ahí por tocar en Clave Barça algo que quieras decir algo puntual no mira una curiosidad que habíamos comentado antes simplemente para cerrar te comentaba que en mis tiempos mozos cuando yo jugaba en Calahorra fútbol compartí compartí equipo con un jugador que con los años fue el suplente de Ronaldinho en el Barça que era Santi Esquerro que hizo una muy buena carrera en el Atlético en el Mallorca etcétera y que en el Barça lógicamente opacado por Ronaldinho porque él su mejor sector de juego era el extremo izquierdo bueno pues apenas tuvo protagonismo nos quedamos unos minutos más este melón de Madrid así que teníamos también un Ángel Iturriaga jugador y de qué jugaba Ángel de qué jugaba yo era un jugador de poca velocidad y que mi única virtud era la de Guardiola pero 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 muchísimo más pero nada que ver ninguna comparación pero mi única virtud era el pensar más rápido que los demás e intentar distribuir el juego entonces jugué tanto de central que era mi posición natural como de medio centro pero bueno mi carrera acabó en edad juvenil o sea que lo mío siempre fue más el análisis que el estar sobre terreno qué linda la anécdota con Esquerro está muy muy buena y a propósito y con esto sí termino recuerda que yo te preguntaba con el Athletic Club y lo de las selecciones porque yo tengo una gran admiración por Marcelo Bielsa y qué lástima que bueno que no se dio el retorno de Marcelo como entrenador a mí ese tipo de entrenadores son que a ver tienen un plus son a ver utilizando una analogía del Barça son mucho más que un entrenador de fútbol en el caso de Marcelo Bielsa es un docente un profesor un maestro de la vida eso es Marcelo Bielsa y yo lo quiero siempre en acción y bueno una pena que no pudo volver al Athletic Club porque que Marcelo con la característica que él tiene con su personalidad vasallante acepte o elija dos veces al Athletic Club wow son unos privilegiados los vascos es mucho es mucho la verdad que fue una pena yo también me quedé con la decepción porque Bielsa eso es un plus efectivamente es un plus y yo creo que es un entrenador que emociona al menos al que nos gusta como interpreta el juego emociona entonces si la verdad que fue una pena más allá que con Valverde seguro que van a tener un buen desempeño pero pero claro para mí Bielsa es otra cosa es otra cosa palabras mayores don Marcelo Bielsa bueno Ángel querido te despido gracias por pasarte por el canal por esta charla hermosa llena de de contenido de historia del Barça y bueno aprendimos mucho escuchándote todos gracias a ti por la invitación y ya sabes como siempre hasta cuando quieras Sergio un abrazo grande abrazo grande hasta luego grande Ángel bueno nos estamos despidiendo en este especial del día de miércoles en el Sergio González Show les mando un abrazo grande a todos los culeras del mundo como siempre les digo un abrazo de gol de Lewandowski de Lewandowski y ya calentando motores porque pronto empieza la competencia oficial hay que ver qué pasa con este mes de agosto en clave fichajes caerá Bernardo Silva no caerá Bernardo el City seguro por lo que me dicen a mí no quiere saber nada con vendarlo porque para Pep es un jugador clave así que pero Laporta va a insistir Xavi va a insistir y la voluntad del jugador por lo que me cuentan es terminar recalando en el FC Barcelona de nuevo abrazo de gol culeras del mundo saben que los quiero que los respeto mucho gracias por las devoluciones por los comentarios por los likes denle like denle like al directo un directazo con el amigo Ángel Iturriaga y acá estamos cada vez que nos convoque nuestro FC Barcelona ahí apareceré y les contaré las últimas informaciones las últimas novedades chau 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 chau